Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando baila reggaeton pa' mi, que muñeca Me gusta salir y se dosis Te gusta ese dosis Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Dime lo que te gusta y salir y se suelta Cuando baila reggaeton pa' mi, que muñeca Me gusta salir y se dosis Que dale chiquitita también más Que bonita, que te queda controlada Ah, olipas mielenten kokemus täällä, tai itiksen, tai orkidissa Jos et tykkäsit tästä videosta, niin tykätkää, jakakaa ja komentoikaa myös, kenen kanssa tulisitte tänne syömään Niin osallistu samalla tähän arvontaan Tau, era una coqueta Dime cómo... Tau, era una coqueta